Nando al Mundo, Viajes y Aventuras Hola familia de Nando al Mundo, Viajes y Aventuras, ¿cómo están? Aquí ya Fernando Cárdenas reportando ya desde San Luis Potosí Este bello estado de San Luis Potosí Mira, les voy a mostrar un poquito sobre aquí la capital de San José Cultura, costumbres, intereses, historia sobre esta hermosa ciudad de San Luis Potosí Acompáñenme a este recorrido Y vamos entrando un poquito a lo que es la Catedral de San José Para que la puedan ver desde adentro Mientras les voy contando un poquito más de su historia Gente, les estaba contando que estoy aquí en San Luis Potosí Me encuentro con un amigo, hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio, platícame un poquito sobre dónde estamos ahorita Ahorita estamos en el templo de San José Y aquí la imagen Ajá Es muy famosa porque es el señor de los trabajos Cuando la gente necesita trabajo, quiere que le vea más trabajo Vienen y le rezan y es un santo muy milagroso aquí en San Luis Potosí ¿Y dónde está el santo? Muéstranos, vamos Es, pues de hecho, la imagen de un crucifijo Y aquí se le llama el señor de los trabajos ¿Me platicabas qué es el señor de los trabajos? Porque la gente cuando quiere buscar un empleo vienen a este lugar Sí, vienen a rezar Bueno, la gente de aquí en la ciudad es muy devolta Muy devolta aquí al señor de los trabajos Ajá Sí Muy bien Bueno, Sergio va a estar conmigo a lo largo de este recorrido Por algunas partes de San Luis Potosí Y nos va a mostrar un poquito de historia Y un poquito de tradiciones sobre este hermoso estado Ahorita nos dirigimos para... ¿A dónde nos vamos ahorita? Ahorita vamos para el templo de San Agustín Nos vamos para el templo de San Agustín a grabar un poco Y les voy a contar un poco de historia sobre esta hermosa ciudad de San Luis Potosí Estamos ahorita en... Caminando y recorriendo por las hermosas calles de San Luis Potosí capital Nos encontramos por la iglesia de San Agustín Esta monumental iglesia Cuéntanos un poquito sobre la iglesia de San Agustín La iglesia fue volvada en 1992 por los monjes agustinos Que hicieron una pequeña, una sencilla hospedería Para los hospederos que iban en Cuba a Zacatecas Ajá Se hospedaron en la iglesia de San Zacatecas Ajá Cuéntanos un poquito más sobre esta historia Ahora voy a proceder a introducirnos adentro de la iglesia Vamos adentro Nos encontramos adentro de la iglesia de San Agustín Así es como luce en el hermoso estado de San Luis Potosí En nuestro hermoso país, vive México Vives la experiencia de tu país Y si eres extranjero, visita México No te puedes perder Las culturas, la cultura y la costumbre De este hermoso pueblo mexicano Vamos a dar A llegar hasta donde está el altar de esta iglesia de San Agustín Para mostrarles un poquito sobre su decoración La decoración arriba Está inspirada en las capillas estinas europeas Con flores y plantas y guirnantes Originalmente hechas de madera de cero Y cubiertas Con pinturas En este caso Es cobertura De pintura Dorada Síganme en este hermoso recorrido Por la República Mexicana Llenando al mundo viajes y aventuras Hoy les muestro Este recorrido De San Luis Potosí Capital desde adentro Llenando al mundo viajes y aventuras Vamos al siguiente Lugar a la plaza Y otros lados de interés Y les voy a mostrar Y aquí estamos en el centro de San Luis Potosí Caminando por la calle Escobedo Y aquí nos encontramos con el museo De la máscara Aquí les estoy mostrando lo que es El museo de la máscara Hecho en cantera en la mayoría de sus construcciones Aquí en San Luis Potosí Con una arquitectura inspirada En las construcciones europeas Mayormente francesas Les voy a platicar un poquito más de su historia de San Luis en un momento Estoy adentro ya del museo de la máscara Anteriormente albergaba una dependencia de gobiernos La última más fue La última que albergó fue telégrafos de San Luis Potosí Después el gobierno lo absorbió Y se convirtió en hace 35 años ya como el museo de la máscara Máscaras de todo alrededor del mundo Y historia sobre la máscara Les voy a mostrar otras partes de aquí de San Luis Mi gente, este que les muestro se llama el Teatro de la Paz Vamos a caminar para allá Y ya caminando por esta hermosa capital de San Luis Potosí Tenemos el Teatro de la Paz como se los estaba mostrando Voy a hablar un poquito sobre la historia de San Luis Potosí San Luis Potosí fue fundada el 3 de noviembre de 1592 Fue puesto San Luis Potosí Fue puesto San Luis en honor a San Luis VI, rey de Francia Posteriormente el virrey don Francisco Fernés Concedió como el pueblo Después se fundó Originalmente se fundó en el Cerro de San Pedro Y aquí en la ciudad se empezó con 7 barrios El territorio donde se encuentra San Luis La antigüedad fue habitado por hordas E indígenas provenientes de Tula y otras partes Esta región fue llamada por ellos la Tangamanga La ciudad de San Luis cuenta con una población Aproximadamente de 8,228,229 habitantes Corrigiendo lo de la población Perdonen Es 828,229 habitantes Bueno, vamos a seguir caminando por aquí por Plaza del Carmen Y les muestro estos monumentos históricos de esta hermosa ciudad de San Luis Potosí Hola, cuéntanos un poquito sobre lo que vemos aquí Estamos aquí en la Plaza del Carmen Y tenemos aquí una estatua La estatua hace alición a la procesión del silencio Que se da en Semana Santa Que de hecho es similar a la que se hace en Sevilla, España Un grupo de personas se congregaron Y empezaron a hacer la procesión del silencio Y una de las cosas más famosas en Semana Santa del turismo Es la procesión del silencio Y aquí tienen la estatua ¿Por qué se llama la procesión del silencio? Pues porque todos van en silencio Y van en vuelo porque ya ha muerto Ha muerto Jesucristo Y todos van acompañando a la Virgen de la Pobredad Entonces se hace una procesión Y en la ciudad cada iglesia tiene su cofradía Hay aproximadamente 12 cofradías Y van, cada una tiene su caravana Y van haciendo Pues van en silencio Pero solamente van haciendo Como un desfile Y con los pies Con los pies hacen su sonido Es lo que El representativo, el sonido de los pies Agachando cadenas Este que les muestro ahora Se llama el Templo del Carmen Famoso como nos contaba nuestro amigo Sergio Cuando se hace las fiestas De la procesión del silencio Bueno pues este templo Gracias a la generosidad de don Nicolás Fernando de Torres Y de su esposa Hacia el año 1749 Se inició la construcción de esta magnífica iglesia Barroca El 15 de octubre de 1764 Fue dedicada a San Carmín Al lado norte Cuya cúpula Ochevada Emula el crucero Con la intención de maravillar A los fieles Y elevar su espíritu Hacia Dios Vamos a ver eso arriba Ya, eso está que les estoy mostrando Bueno, esto es un poquito más de la historia sobre aquí De San Luis Potosí Resumen En mi viaje Por la República Mexicana Andando al Mundo Viajes y Aventuras Vamos a seguir Y les voy a seguir mostrando otras partes De esta hermosa ciudad De San Luis Potosí Bueno mi gente hermosa Seguimos aquí Mostrando un poquito más De San Luis Potosí En Plaza de Armas Les estoy mostrando Ahora El Palacio Municipal De este lado Y les muestro La Catedral Metropolitana De aquí de San Luis Potosí Es considerado Uno de los edificios Más bellos del estado Su iniciación Fue en 1670 Y se terminó de construir En 1730 Del estilo barroco Salomónico En su fachada Destacan esculturas 12 apóstoles Que vemos por aquí Arriba Los 12 apóstoles Son hechos De mármol De cantera Su interior Ha sufrido Algunos cambios Después de su coración Pasó a ser De estilo barroco A neoclásico Tiene dos torres La derecha Construida en 1730 Aquí vemos Y la izquierda En 1910 Conmemoración De la independencia De México De Jardín En el lado oriente Las campanas Suenan cada hora Una melodía Y fueron traídas Desde Europa Una disculpa Si no puedo mostrarles Un poquito más De la parte de adentro Mucho porque hay ceremonia Vamos a seguir Recorriendo más Sobre este hermoso estado De San Luis Potosí En nuestro viaje Ya para La Habana Cuba Y les invito a todos A compartir en redes sociales A suscribirse En Ando al Mundo Viajes y Aventuras Pues sigo aquí en San Luis Potosí Mostrándoles un poquito Este es el Kiosco El famoso kiosco De aquí de San Luis Potosí Que está aquí situado En Plaza de Armas Vamos para el Palacio de Gobierno Les doy un poquito más De su explicación Mi gente hermosa Venando al Mundo Viajes y Aventuras Lo que les estoy mostrando Aquí en San Luis Potosí Es el Palacio de Gobierno Para que lo vean Esto es el Palacio de Gobierno Edificio conmemorativo De importantes hechos históricos Es una construcción original De 1798 Su fachada Es de estilo neoclásico Cuenta con varias Pilastras Colosales Y un reloj Cual lo estamos viendo Aquí arriba Que lleva inscritas Las fechas Que conmemoran En el centenario Del inicio De la independencia De México Seguimos caminando Aquí al lado Pues seguimos caminando Por aquí En San Luis Potosí Capital Vale Concluimos nuestra caminata Aquí En Plaza de Fundadores Sede emblemática De la fundación De San Luis Potosí Ocupado anteriormente Por grupos de indios Huachichiles Y Tlaxcaltecas Debido al descubrimiento De las minas En el cerro de San Pedro Se fundó oficialmente La ciudad Como les había comentado Anteriormente El día 3 de noviembre De 1592 Tiene una fuerte Representativa De los manantiales Que abastecían la ciudad En aquellos tiempos Nando al mundo Viajes y aventuras Amigos de Nando al mundo Viajes y aventuras Me encuentro aquí En la plaza de San Francisco En el hermoso estado De San Luis Potosí San Luis Potosí capital Para ser exacto Vamos a ir caminando ahorita Por aquí por la plaza A tomar la iglesia Y les cuento un poquito Sobre su historia Y bueno Aquí nos encontramos Otro bus Otro rostro Este es parecido Al que se encuentra La copia De este rostro También se encuentra En la ciudad de Zapopan, Jalisco Pero aquí tenemos Una parte de esta Vamos a seguir caminando Y bueno mi gente Aquí les estoy mostrando El templo de San Francisco Y atrás hay un mimo Haciendo sus gestos Por eso los aplausos Gracias, gracias Todos mis fans Templo de San Francisco Su construcción se inició A principios del siglo Como decías Este se inició En el siglo XVI Y abarcó Hasta la segunda mitad Del siglo XVIII Está ubicada Frente al Jardín Guerrero También conocido Como el Jardín de San Francisco Formó parte De una ciudadela religiosa Que se extendía Hasta lo que hoy Es el Templo Sagrado Corazón ¿Ok? Y el Museo Regional Potosí En su interior Se exhibe una amplia colección De arte pictórico original Vamos a seguir caminando Por este hermoso estado De San Luis Potosí Dando al mundo Vía que se aventura Y ya en el camino Nos encontramos Con la Plaza Aranzazú Sitio anteriormente Utilizado para las caballerizas Y almacenes Del antiguo convento de San Francisco Desde su esplanada Se admira la Capilla Aranzazú Como habíamos presentado Representativa de la ciudad Ubicada del Museo Regional Potosí Actualmente Es un excelente lugar recreativo Donde se exponen Diversas actividades culturales Y podemos ver muchos puestos También de artesanías Hola amigo Nuevamente nos encontramos Aquí con nuestro amigo Que nos va a dar Un poquito más de historia Aquí al costado De la iglesia de San Francisco Está el Callejón de San Francisco Donde se venden varios artículos Y aquí en el Callejón de San Francisco Hay varios restaurantes Y bars Sí, los que vemos ahí al fondo Al final El Callejón va a dar la Plaza Aranzú Que está hasta acá Me comentabas que esta es El Callejón La Plaza más grande Coméntanos un poco sobre eso Sí No, no Bueno, este es el Callejón Pero la Plaza más grande Está El Paso Cartonal más grande Está hacia el costado Que va a dar hacia la Calzada de Guadalupe Me comentabas también Fuera de cámara Que Todas las iglesias Tienen una interconexión Ah, sí De hecho Ajá Sí, cuando fueron construidas las iglesias Aquí en San Francisco Todas están Interconectadas por túneles Hacia la parte de abajo Y todas las iglesias del centro Están conectadas Hacia el subterráneo Interesante Sigamos nuestro recorrido Caminando por aquí Por esta hermosa ciudad de San Luis Potosí Y bueno En este paseo También encontramos muchas artesanías Que se ven científicas de aquí Trabajos Con piedras de minería Cuarzos Cuál es el material que se extrae aquí De las minas de San Luis Potosí Disculpa La calcita Lo cual vemos aquí Con estas magníficas artesanías Que encontramos en nuestro hermoso país En la República Mexicana Y aquí estamos entrando Hacia la plaza Por la puerta Hacia la plaza Aranzasú Bueno y encontramos gente Que les gusta el K-Pop Vamos a seguir caminando Esta es la parte de atrás De la iglesia Aquí en la plaza Aranzasú Estamos aquí en la ciudad de San Luis Potosí Como les decía Esta es la caja de agua Estamos en el paseo Guadalupe Vamos a caminar un poco Y vamos a contar un poco de historia Hola Sergio Cuéntanos un poquito sobre este lugar Sí, estamos en la calcada de Guadalupe Y aquí está la caja de agua Sí, la que les acabo de mostrar Este es un símbolo alto de la ciudad Y aquí comienza De hecho comienza uno Unos medio kilómetros de atrás Donde está la catedral Comienza la calcada de Guadalupe Es el paseo patronal más grande De Latinoamérica Comienza el de la catedral Y termina en la iglesia de Guadalupe Es la basílica de Guadalupe Es uno de los paseos más grandes De Latinoamérica ¿Me cuentas? Sí Estamos viendo más esculturas Ajá Cuéntanos Sí Está aquí la ¿Cómo se va? La estatua del aguador Y al final Al terminar Está la imagen de peregrinos Aquí Sí Aquí está la basílica de Guadalupe Y entonces siempre hay una peregrinación Todos van caminando Y van En la familia Hacia la basílica de Guadalupe Lo mismo Esta es la calzada de Guadalupe Que es el paseo patronal más grande De Latinoamérica Comienza en la catedral Aquí ya nos encontramos Hacia atrás Está la caja de agua Acá al finalizar Está la basílica de Guadalupe Ahí en la basílica de Guadalupe Está una estatua La estatua del peregrino Aquí el 12 de diciembre Hay una peregrinación La gente es Aquí la gente es muy devota Y aquí tenemos Una toma de aquí Del cuartel militar De San Luis Potosí Y nos encontramos aquí En el centro de las artes De San Luis Potosí Vamos para allá El centro de las artes De San Luis Potosí Anteriormente Era una penitenciaría Que fue transformada En el centro De las artes Aquí en San Luis Potosí Bueno Les explico un poquito De aquí Del centro de las artes De San Luis Potosí Centenario En 1910 Aquí estuvo preso Don Francisco Madero Donde se originó El plan de San Luis Ya que anteriormente Aquí se ubicaba La penitenciaría del estado Actualmente es un espacio Destinado a la cultura Y las artes De diferentes manifestaciones Vamos adentro Y ya estamos aquí Adentro del centro De las artes Aquí mismo En esta hermosa ciudad De San Luis Potosí Y lo voy a enseñar un poquito En la parte de adentro Algunas de las esculturas Que podemos ver aquí Ya estamos en la parte de adentro De este hermoso museo De las artes Y bueno En un momento Les voy a enseñar La parte más Adentro Vamos a caminar Increíble lugar Cierto Bueno Aquí estuvo preso Como les había dicho Madero Y desde aquí Saludos desde San Luis Potosí Hola mi gente Suscríbanse anando Al mundo Viajes y aventuras Saludos desde San Luis Potosí Suscríbanse anando Al mundo Viajes y aventuras Saludos desde San Luis Potosí Saludos desde San Luis Potosí Saludos desde San Luis Potosí